Estoy desde las 7 y 40 y no viene, mire, ya son van a ser las 10 y hasta ahorita, desde las 7 y 40 estoy aquí. No, estoy como más de una hora y ya estoy acá. Así como ve de larga esta cola, también eran largas las quejas de los usuarios del corredor morado, quienes no entendían por qué los buses demoraban tanto a comparación de otros días, lo que los estaba perjudicando en sus centros de labores. Económicamente nos está perjudicando cada día. ¿Hacia dónde se diría? Yo me estoy yendo a Jesús María. ¿A trabajar? Sí. ¿Cómo has hecho el trabajo? Ahorita sí, le acabo de llamar a la persona donde voy a trabajar y me dice no hay problema, por eso sigo esperando acá, tengo que trabajar hoy día. No he hecho nada en su trabajo, ¿cómo va a ser ahora? Ya me comprenderán que no había movilidad. Según Manuel Astorga, representante del corredor morado, esta demora en la llegada de buses se debe a que de los 700 del corredor complementario, 300 de ellos han dejado de circular debido a que no cuentan con dinero para cubrir los costos de operaciones. Estuvimos un compromiso de parte de la autoridad, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la Municipalidad de Lima, en el cual se iba a emitir un decreto de urgencia que beneficiaba a los usuarios de los corredores complementarios en aras de poder cubrir estos costos operacionales de la operación del día a día, pero que a la fecha han pasado cerca de 35 días y que no se ha emitido, a diferencia del subsidio que ya se estableció para el metropolitano y para el sistema de transporte convencional. De no darse el subsidio de 10 millones de soles para cubrir sus costos, señaló que pasarán de esta paralización gradual a la suspensión total del servicio de transporte que se moviliza por los cinco ejes principales de Lima. Mientras este tema se soluciona, son miles de usuarios los que se han visto afectados el día de hoy, teniendo que usar como segunda opción otro tipo de transporte, como los micros o taxis.